La palabra al embajador Claude Wilde, de Suiza. Muchas gracias, señora presidenta. Señor director general William Swing, excelencias, distinguidos panelistas y delegados, señoras y señores, me es muy grato dirigirme a ustedes en el marco de este debate sobre la movilidad humana, el medio ambiente, el clima, en nombre de la presidencia de la iniciativa Nansen, que acaba de mencionar mi colega de Bangladesh. En nombre de la iniciativa Nansen, compuesta de los gobiernos de Noruega y de Suiza. En primer lugar, quisiera llamar su atención hacia un problema migratorio de protección que se está amplificando a nivel mundial, a saber, los desplazamientos de personas a través de las fronteras internacionales como consecuencia de las catástrofes naturales. Según el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno, y EDMC, más de 166 millones de personas han sido desplazadas en el interior de sus países en el periodo que va del 2008 a 2013, como consecuencia de catástrofes naturales repentinas en más de 120 países. Esta cifra es claramente superior al número de refugiados y personas desplazadas en el interior de sus países y obligados a huir de la persecución o de los conflictos armados. Estos desplazamientos de poblaciones probablemente van a continuar aumentando por causa del calentamiento climático. Si a esto añadiésemos las personas desplazadas por causa de las catástrofes de evolución lenta, por ejemplo, las sequías, así como las personas que atraviesan fronteras, estas cifras serían aún más importantes. Como ejemplo, en 2011, 290.000 somalíes se han visto obligados a huir hacia países vecinos, en concreto Kenia y Etiopía, como consecuencia de la sequía, la hambruna y la inseguridad provocadas por el conflicto, como lo muestra el informe de ACNUR para Somalia. Si bien ciertas regiones se ven más afectadas que otras por este fenómeno, se trata sin duda de un fenómeno mundial. El riesgo de verse obligado a desplazarse como consecuencia de una catástrofe natural se ha duplicado en los últimos 40 años. Señoras y señores, las necesidades de las personas desplazadas en sus propios países tras una catástrofe están cubiertas por las directivas operacionales del Comité Permanente Interorganismos sobre la protección de personas afectadas por catástrofes naturales. Pero los derechos de las personas obligadas a huir al extranjero no se ven protegidas. Nos preocupa particularmente este grupo de personas que no entran en la categoría de refugiados clásicos ni tampoco en la de personas desplazadas en el interior de sus países. Tenemos, por tanto, la necesidad urgente de datos consolidados sobre los desplazamientos provocados por las catástrofes naturales y el cambio climático. Asimismo, es necesario desarrollar herramientas y directivas adecuadas para que los Estados estén mejor dotados para proteger los derechos de las personas desplazadas por causa de las catástrofes naturales. La OIM fue uno de los primeros actores internacionales que reconoció la necesidad de adoptar una estrategia mundial para estudiar los procesos y los efectos de los cambios medioambientales, preverlos, adaptarse y atenuar las consecuencias. Los movimientos de poblaciones y sus incidencias sobre la gestión sana de las migraciones son elementos claves de esta estrategia. Encomiamos a la OIM por su labor en este ámbito y le alentamos a continuar su compromiso. Al igual que la OIM, Suiza ha seguido de cerca esta nueva temática y ha pedido que se hagan varios estudios para obtener más información para proponer posibles soluciones para proteger a las poblaciones afectadas. Con motivo de la conferencia ministerial organizada por ACNUR en diciembre de 2011 para conmemorar la Convención sobre los Refugiados y la Patria, Suiza, junto con Noruega, se han declarado dispuestas a continuar su compromiso con este tema. Para nuestros dos países se trata con todos los estados interesados así como el ACNUR, la OIM y otros actores implicados y afectados se trata de desarrollar soluciones para comprender mejor estos movimientos transfronterizos a nivel regional y subregional. Se trata igualmente de identificar las mejores prácticas en esta área y lograr un consenso sobre la manera más apropiada de ofrecer protección y asistencia a las personas afectadas. En octubre del año 2012 la iniciativa Nansen se lanzó exactamente para podernos permitir honrar nuestro compromiso. Se estableció pilotada por los estados este proceso consultivo que tiene por fin definir sobre una base concertada los elementos integrantes de un programa de protección de las personas obligadas a huir al extranjero como consecuencia de las catástrofes naturales. La dirección estratégica de la iniciativa la llevan un grupo de siete estados del sur y del norte que son Alemania, Australia, Bangladesh, Costa Rica, Kenia, México y Filipinas bajo la presidencia de Noruega y Suiza. La OIM y ACNUR participan igualmente en calidad de invitados permanentes lo que les permite seguir de cerca el proceso y poder aportar sus contribuciones. La dirección operativa de esta iniciativa está en manos del profesor Walter Kellen que actúa como enviado de Suiza y Noruega. Recuerdo a todos que entre el 2004 y el 2010 el profesor Kellen ocupó el cargo de representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para los derechos humanos de las personas desplazadas en sus propios países. Un grupo de amigos de la iniciativa Nansen también ha sido creado y este grupo está abierto a todos los estados interesados que quieran informarse sobre esta iniciativa. El grupo se reúne de forma regular en Ginebra. Está presidido por Marruecos y la Unión Europea. El próximo encuentro tendrá lugar a principios del 2015 y están todos invitados a asistir. La iniciativa también ha sido acompañada por un comité consultativo compuesto de representantes de las organizaciones internacionales, de investigadores, de grupos de reflexión y de organizadores de ONGs. Señoras y señores, además de la labor de sensibilización general, la iniciativa Nansen ha celebrado cinco consultas internacionales en las regiones más afectadas por el fenómeno de la migración transfronteriza provocada por las catástrofes naturales. Estas consultas que proceden del terreno deben permitir comprender aún mejor las situaciones existentes e identificar los desafíos y las buenas prácticas. Cuatro de estas consultas regionales ya han tenido lugar en el Pacífico Sur, en América Central, en el gobierno de África y en Asia Sur Oriental. La quinta y última consulta se prevé celebrarla en el sur de Asia en 2015. De estos análisis emana que las realidades de los desplazamientos producidos por las catástrofes son diferentes de una región a otra. Como ejemplo, en la región del Pacífico el debate trata esencialmente sobre la apaparación a las catástrofes, sobre la resiliencia y a largo plazo sobre la transferencia eventual o posible de la población. En América Central el debate se centra sobre todo en la cooperación, sobre todo para facilitar la concesión de visados humanitarios. La labor, nuestro trabajo en las regiones no concluye con las consultas regionales muy al contrario. Los aspectos claves identificados en las conclusiones se estudian más en detalle en el seno de la iniciativa. Es en especial el caso de los visados humanitarios que serán objeto de una reflexión más pormenorizada durante un encuentro de seguimiento que tendrá lugar en febrero en 2015 en Costa Rica. La iniciativa Nansen acaba de iniciar su tercer y último año de duración. En 2015 nuestra atención se va a concentrar totalmente sobre la recabación y la transferencia de los resultados de las consultas regionales en el programa de protección que será el producto final de la iniciativa. Se va a tratar de un documento no vinculante que va a reflejar un consenso sobre los principios claves en materia de protección de las personas que deben huir al extranjero por motivo de las catástrofes naturales. Este programa o agenda va a estructurar asimismo las acciones a llevar a cabo en el futuro tanto a nivel internacional como regional y nacional. Hoy por hoy se han identificado cinco prioridades. La primera, una comprensión común de la problemática y de los desafíos a los que se ven confrontados los actores. Segundo, prácticas ejemplares, instrumentos para atender mejor a las necesidades de las personas afectadas. Tercero, los principios de base relativos a las normas que se aplican para la protección de las personas desplazadas, para la cooperación entre los estados y para la respuesta operacional que se les da a de ofrecer. Cuarto, recomendaciones sobre los roles y responsabilidades respectivas de los actores concernidos. Y por último, un plan de acción para aplicar y poner en práctica la agenda de protección. Esta agenda o programa de protección se presentará y se debatirá con motivo de una conferencia de consulta mundial que tendrá lugar en octubre en 2015 a Ginebra. La agenda va, de hecho, a tomar forma de una caja de herramientas o conjunto de herramientas y cada región podrá seleccionar los principios y medidas que mejor convengan a su situación. concreta. Señores y señores, para lograr efectos sobre el terreno, esta agenda de protección tiene que recibir el apoyo de un número de estados dispuestos a comprometerse, además de asociados claves como son la OIM y la ANUR. Contamos, por tanto, con su apoyo y su presencia en esta conferencia. La conferencia va a poner de relieve nuestros esfuerzos comunes para la mejora de la protección de las personas desplazadas por las catástrofes naturales y también va a marcar el principio de una nueva fase dedicada a la ejecución de esta agenda de protección. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente.